Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Viva Acordeones Tor. En esta ocasión les traigo el revisado de este acordeón Hohner Arieta 2M. Este modelo en tonalidad roja, nacarado, está en impecable estado, prácticamente como nuevo. Todo esto gracias a la gestión, mantenimiento y restauración del maestro Luis Obregón, más bien conocido como Oval Acordeones Luthier. Este instrumento, bueno, como les digo, está impecable. Se le equipó con un set de correas de estilo italiano, en tonalidad café, con acolchado en terciopelo en rojo. Los broches también están como nuevos, también del diseño original, y con un set también de correas de sostén en la misma terminación. Así que está todo redondo en este instrumento. La parrilla cromada, cierto, impecable. Sus registros, el teclado bien alineado, está todo impecable. Así que vamos a proceder a probar este instrumento. Ah, hoy les voy a mostrar el fuelle también, para que vean que tiene un lento tonalidad rojo, así que el instrumento combina perfectamente entre sí. Así mismo. Viene con una mochila a la medida nueva, así que el instrumento se puede llevar de manera muy cómoda, ya que es muy pesado, y además con una mochila de muy buena calidad, que protege el instrumento. Vamos a probar los registros de este acordeón. Tenemos registro violín. Tenemos registro bandoneón. Tenemos registro máster. Tenemos registro clarinete. Tenemos registro clarinete. Tenemos registro clarinete. Vamos a probar ahora los bajos. Tenemos el máster. Tenemos un registro tenor Bien, ahora sí Vamos a probar con algunas piezas Y vamos a partir con el registro Bionero 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 Bien, vamos con el registro Bionero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.